Bienvenidos a un nuevo video en el que les contaremos acerca de los intercolegiales y fue llevado a cabo en la Ciudad de Llegariente de Redes. Bueno, este 3 y 4 de julio se estuvieron realizando acá en el gimnasio Marista, como podrán ver los intercolegiales de varones y mujeres menores de Humboldt. Bueno, estos intercolegiales se llevan a cabo hace mucho tiempo, hace muchos años, y Marista, al ser con cancha reglamentaria, es uno de los principales en los que siempre se está jugando. Y ahora les vamos a mostrar todo lo que se estuvo realizando en estos dos días y cómo fue progresando y cuáles fueron los equipos que estuvieron participando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estuviste viviendo esta experiencia de los intercolegiales? ¿Cómo estuviste participando? Bueno, a mí Norma, la profesora de física, me llama para que venga a acompañarla y que guíe un poco el equipo, ya que estuvimos ayudando a entrenarla a las chicas menores del equipo. ¿Y qué es lo que esperás de estos intercolegiales que se llevan a cabo todos los años? ¿Qué esperás? ¿Que se sigan realizando? ¿Qué es lo que querés ver los resultados? Sí, sí, sí. Se sigan realizando y que haya provinciales. Por este año tienen solo menores provinciales, creo. Y está bueno porque entre las escuelas se van conociendo, se van haciendo amigos, es verdad. Muy bueno. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Airo. Muchas gracias. La escuela ganadora de este torneo ha sido el Colegio Marista, quienes participarán de los provinciales el 1 de septiembre en Concepción del Uruguay. A continuación, el próximo video se tratará de los intercolegiales de categorías juveniles, los cuales se realizan en el mismo gimnasio. Hasta la próxima. La escuela ganadora de este torneo ha sido el 1 de septiembre en Concepción del Uruguay. La escuela ganadora de este torneo ha sido el 1 de septiembre en Concepción del Uruguay.